Ojo Cristina, a mi si me puedo ayudar en un pobre milla que tengo una cosa minucia Me se esta secando la colita, me se esta secando, me se esta secando porque no la mojo pobrecita Necesito un charco muchacita, me se esta secando la colita Ya no moja tanto, ya no moja tanto, por vermo bien un sitio humedito Quiero seguir mojando Cristina Me se esta secando la colita, me se esta secando Me se esta muriendo la cosita, se pasa todo el día Me se esta secando la colita, me se esta secando, me se esta secando Ay que chiquitita se me esta quedando Ay mi colita, pobrecita No te da pena, mojamela un poquito